¿Estamos para votar al PSOE o para decirle que se vaya a su casa, Chimó? No, yo puedo votar al PSOE. Existe el voto cautivo del PSOE, del Partido Socialista. Da igual que prostitutas, que terroristas, da igual. Bueno, si lo pones así... El que lo haga mal hay que castigarlo. Nada más. Francis, ¿cómo se hace para ganar 400.000 euros aquí en Morelia, en una población de 2.500 habitantes? Yo creo que aquí tienen la cara muy dura. ¿Cómo lo digo? No, no, no me arrimo, te estoy preguntando. El PSOE aquí no es un partido político, aquí es una secta. O estás conmigo o estás contra mí. Bueno, pues siga usted votando al PSOE. Hombre, hasta que se muera. Hasta que se muera. De Chimó Puig está a punto de perder la generalitat valenciana. Los problemas aumentan para el presidente, tanto en Valencia, en Alicante y en Castellón. En Alicante, hasta el punto de llegar a poner una pancarta a los usuarios del hospital de Torrevieja, dado los problemas que tiene este departamento de salud. Vete con Tito Berni y no vuelvas. ¿Qué te parece? Está bonito, ¿no? La sanidad en Torrevieja, se la han cargado. Se la han cargado, exactamente. Vale. Luego es verdad todo, ¿no? Es verdad todo, exactamente. Pero no opinamos. No. Pero votamos. Votamos, eso sí. Votamos. Eso que nos falte. Eso que nos falte. ¿Y al PSOE? ¿Vamos a votar al PSOE? No. No. No te preocupes, que eso está seguro que no. Dentro de la izquierda, lo que todos sabemos es que la mentira es un instrumento estratégico de conseguir el poder. Es lo que les interesa. Una vez lo tienen, con el poder hacen lo que les da la gana. El ciudadano no les importa. Y las listas de espera son increíbles. Bueno, ¿estás de acuerdo entonces, no? Yo sí. Y cuando dicen, Chimo, que te has cargado la sanidad de aquí, ¿estás de acuerdo también? Pedro Sánchez, Chimo, vete con Tito Berni. Yo no entiendo de política, lo tío. Bueno. Yo no entiendo nada. Bueno, pues hay un partido político que se gasta nuestro dinero en prostitutas. ¿Eso lo entiende? No, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Que los políticos son todos chorizos. Todos así. Todos, todos, todos. Ya está. Me gusta el cartel, pero no me gusta que esté... ¿No quieres ver a Chimo ni en pintura? No quiero verlo. ¿Qué te parece? Pues muy bien, la verdad que está muy bien. Muy original. Muy original. Sí. Hombre, y algo de verdad es, ¿no? ¿Se han cargado el hospital? Pues sí, la verdad que sí. Cierto. Se han cargado la sanidad aquí, que funcionaba muy bien. Claro. Y dice, en vez de votarles, pues ya sabes que votar al PSOE es votar a Chapote o votar la prostitución de Tito Berni. Cierto. Así es. ¿Por qué no funciona la sanidad de Torrevieja? Muy fácil. Muy sencillo. Tú cuando, cualquier tipo de empresa, pero en un hospital, tú vas sin un plan estratégico, cosa que el propio gerente reconoció a mí personalmente. Digo, pero ¿habéis hecho algún plan estratégico? Porque tú vas a entrar en un sitio que no conoces, que lo estás gestionando otro, y tú tienes que llevar un plan. Es decir, ¿qué hago el primer día? ¿Cómo manejo las urgencias? ¿Cómo actúo en esta o en esta otra situación? No tenían ningún plan estratégico. Era el día a día. Se levantaban por la mañana y decían, ¿qué pasa hoy? Ay, que hay gente manifestándose fuera. Hombre, hoy es el día de la manifestación. Que en urgencias hay 15 horas. Oye, pues vamos a ver, ¿y cómo arreglamos esto? Sin plan, sin saberlo y sin experiencia. Sin experiencia. Y sin experiencia. ¿El resultado? ¿Más colas? El resultado. Más colas en todo, más listas de espera, peor atención, más muertes. ¿Estamos para votar al PSOE o para decirle que se vaya a su casa, Chimo? No, yo voy a votar al PSOE siempre. ¿Siempre? Aunque esté con Tito Berni, con Chapote. ¿A usted le da igual? Sí, me da lo mismo. Aunque el hospital esté peor, le da igual. ¿Usted va a votar al PSOE siempre? Siempre. Da igual lo que haga. Sí, porque los demás lo van a hacer peor. Porque los demás lo van a hacer peor. Eso es lo que se llama el voto cautivo, ¿no? Exactamente. Da igual que prostitutas, que terroristas, da igual. Da igual que liberen a violadores, usted va a votar a Chimo. Bueno, si lo pones así. Bueno, ¿cómo se lo pongo? O sea, lo de Tito Berni, lo de Chapote, lo de violar, libertar a violadores. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira, total. Ah, es mentira. Mentira. Vale, vale. Propaganda. Bueno, pues siga usted votando al PSOE. Hombre, hasta que se muera. Hasta que se muera. Existe el voto cautivo del PSOE, del Partido Socialista, pero vemos también la realidad de los pacientes día a día que sufren sus propias carnes estos recortes sanitarios. Por una vida en el riñón me vi ocho meses ubicado a no poder trabajar y no tenía solución el tema. Me pilló que no había ni urólogos ni nada y por una vida en el riñón, ya te digo, lo pasé fatal. Qué horror. Y así durante ocho meses. Que dices, me pilló la reconversión. Me pilló la reconversión. Y como me pilla la reconversión, afecta a mi día, a día, a mi vida, a mi salud. Aparte de mi salud, que lo vi mal, porque yo ya era imposible andar, era mal. Y el problema era que iba y no me daban solución. Me daban cita inclusive y llegaba y nada. Y no había neurólogos, no había nadie. Y los médicos de cabecera, las ocho bajas que tengo, ocho médicos diferentes. Tenía que llegar allí y explicarles la misma situación todos los días. Y hasta que ya al quinto o cuarto mes fue cuando le dije ya que empezaran a trabajar y que tocaran el ordenador y vieran, porque cada vez que iba tenía que contar la misma historia. Yo estuve con un doble J, ocho meses puesto, ya orinaba sangre. ¿Qué es un doble J? Es como un diu que le ponen a la mujer y me pusieron en el riñón para poder orinar, porque es que tenía el riñón totalmente, no daban con la piedra. Sí, ocho meses. Ocho meses, sí. Y según me informé, el doble J era para un mes y medio. A mí me lo sacaron pedrificado. Y en Valencia vemos como las promesas de Sánchez incumplidas al final se muestran en los problemas del sector primario, donde los agricultores directamente les acusan de competencia es leal con Marruecos y, sobre todo, de que las ayudas prometidas por Sánchez nunca llegan, con lo cual muestran su frustración ante Chimo Puig. O sea, que digamos que si juntamos a los dos, a Sánchez y a Chimo Puig... Mismo perro, mismo partido, mismo collar, es todo lo mismo. Lo único que está en Valenciana, uno es en la comunidad valenciana y otro está en el resto de España. Y la gente sabe que yo soy de perfil apolítico, pero es que a este señor le importa un rábano el campo. Aquí en Valencia estamos cansados ya de este hombre, por el ambiente que yo veo por aquí. Estamos hasta las narices de todas las promesas que al final nos está vendiendo a Marruecos. ¿Y por qué os está vendiendo? ¿En qué concretamente? ¿Tú por qué dices me está vendiendo? Hombre, porque está haciéndonos, a través de un tercer país como es Marruecos, la competencia desleal. Es decir, nos está entrando más género de Marruecos y nosotros prácticamente en muchos lineales, todas las judías, los tomates, muchas cosas son de Marruecos prácticamente. Marruecos prácticamente, si no lo han hecho ya, creo que en septiembre, entrará a precio cero sin aranceles en España. ¿Marruecos? Sí. ¿A partir de septiembre? Sí, a partir de septiembre va a entrar, que mucha gente no lo sabe, entrará a precio cero el género en Europa y en España, evidentemente, a precio cero. Nada de aranceles, porque realmente ya no es que prometen, es que realmente mienten. Y a los agricultores, yo no he visto ningún programa electoral que digan vamos a defender el campo, estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria. Esto es lo que queremos aquí en España, comer todo lo que venga de fuera a cualquier precio. Porque te digo una cosa, y eso es verdad, cuando no tengamos que producir aquí, lo que viene de fuera ahora barato se va a convertir en gourmet. Lo vamos a pagar mucho más caro. Yo creo que aquí tienen la cara muy dura. El que lo haga mal, hay que castigarlo. Nada más. Bueno, y en este caso, los que lo han hecho mal, está claro. Hombre, los que han hecho mal son los que gobiernan. Evidentemente, yo no lo he hecho mal. Lo que pasa es que la gente, yo no sé, ese miedo, ese aborregamiento. ¿A qué? Señores, que tenemos un problema en la sociedad, tenemos un problema en los ciudadanos, los agricultores, los ganaderos. Y si no nos movemos, vamos a terminar comiendo mierda. Morella no llega a 2.500 habitantes. En los dos últimos años, los contratos que dio directamente sin concurso el presidente de la general Puig a su hermano Francis, 400.000 euros. En los dos últimos años, imaginaos los 10 anteriores, 12 años gobernando aquí y tan solo en los últimos años en la generalidad, 2 millones de euros recibidos en concursos ganados. O sea, el presidente de la generalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Era el alcalde de aquí. Sí, exacto. Sí, que le dio 400.000 euros a su hermano. Es que yo yo no... En los contratos, sí, en los dos últimos años. No, no se resta, no se resta. Sí, sí. Ahora le ha dado 2 millones en la generalidad. No, no sé de qué me está hablando. Chimo, ¿cómo es posible que facture a su hermano 400.000 euros en una población que tiene 2.500 habitantes? Pues es muy fácil. Si tú eres el alcalde del pueblo y sabes hacer una buena ingeniería, puedes hacer que lleguen facturas desde el ayuntamiento, puedes hacer que lleguen facturas desde las empresas que crea el ayuntamiento, que son públicas, y pues hacer que lleguen facturas, por ejemplo, desde el patrón autoturismo. Le puedo preguntar, aquí estaban los hermanos Puch, ¿no? El presidente. Esto es el ayuntamiento. El ayuntamiento. Sí. Y en el ayuntamiento sabemos que en los dos últimos años que gobernó Puch le dio 400.000 euros. Bueno, eso es política todo. Ya, ya, pero 400.000 euros aquí en un pueblo de 2.500 habitantes. Sí, pero eso hay que decirlo, ¿eh? Y, bueno, es cómo ha funcionado aquí todo esto. Bueno, es cómo ha funcionado todo esto, pero es anormal, ¿no? Me imagino. Sí, es anormal. 400.000 euros, muchos oyentes tienen que tener la realidad. Pero sobre todo la anormalidad se produce cuando nosotros le preguntamos al alcalde cuál ha sido el sistema por el cual se ha contratado a esta empresa. Y él, en el pleno, me contesta que no se ha utilizado ningún sistema de contratación porque lo que no se quería es que aquí entrase ninguna otra empresa a trabajar. Más que la de mi hermano. Ni más ni menos. Revisados todos los expedientes, tanto del ayuntamiento como de las empresas públicas, certifica que no hay ningún tipo de contrato, ningún tipo de... Ahí es donde está el problema. Porque encima estamos hablando de 400.000 euros a la edo. Estamos hablando de más de 1.580 facturas, al menos desde el año 2010. Yo le cuento que en los dos últimos años, el hermano, Francis, ha ganado en concursos casi 2 millones de euros en la generalidad. ¿Esto es para votar al PSOE o para qué es? Bueno, a mí no me diga nada porque nosotros hemos hecho una lista de independientes precisamente por eso, para sacar a él desde el ayuntamiento. Mi historia es porque en el norte de Puebla hay bloqueña. No, no, pues 400.000 euros. Te voy a contar mentiras. Es mentira, no quiere oírlo. Yo tampoco querría oírlo si fuera del pueblo. Es que aquí el problema que hay en el PSOE, aquí no es un partido político. Aquí es una secta. O estás conmigo o estás contra mí. Paso de todos los líos esos. Ya, ya, bueno. Gracias, pero no. ¿Qué opina, Diego? ¿Qué opina? No opino yo. Prefiero no contestarte. No, pero vamos, una opinión objetiva. 400.000 euros en dos años. No es que sea del PSOE, pero... ¿Qué opina? A Francis le dio 400.000 euros en dos años. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Piensa que nos está grabando. Claro, por eso. ¿Qué piensa usted? ¿Le parece bien que en un pueblo de 2.500 habitantes le den 400.000 euros directamente en facturas a su hermana? ¿Le parece bien, no? Desde año 2010 hasta 2023, 1.580 facturas. No hay concurso. Nada. No hay ni un contrato. No hay ni un expediente. Son facturas. Tú vas y le dices, hola, buenos días, soy fulanito de tal, págueme esta cantidad. Vale, vamos a ponerlo que tú eres el alcalde del PP y que tú a tu hermano le das 400.000 euros durante los últimos años. ¿Qué diría la gente? Posiblemente tendría que haber dimitido ya. Os recuerdo que estamos en Morelia, que apenas tiene 2.500 habitantes y aquí es donde recibió los contratos directos de su hermano Chimo y desde donde forjó este imperio de facturar casi 2 millones de euros en la generalidad valenciana, Francis Puig, hermano de Chimo Puig. Aquí en esta comarca de 2.500 habitantes tiene comunicación El Sports Radio, comarquesnord.cat, ojo, punto Cataluña. Estamos vendiendo Valencia al catalanismo y al separatismo. Tenemos también lo que cuentas en elinterior.com, la máquina de ideas, el club de amigos de la radio, Radio Matarraña, todas estas radios aquí en una población de 2.500 habitantes. Es una empresa relativamente pequeña, porque esta comarca en particular es la más despoblada de toda la comunidad valenciana. Bueno, pues aquí lo que hay es un imperio. Ahí he visto un conglomerado de empresas y tú me hablas de empresas que ayudan al valenciano. Pues yo he visto por lo menos 4 empresas catalanas, punto Cat y de ayuda al separatismo. Claro, es que aquí las mismas facturas que presentaban a la Generalitat Valenciana, las mismas cogían y las presentaban en la Generalitat de Cataluña. Las mismas. Para promover el catalán. Las mismas facturas. Las mismas. De hecho, eso lo ha reconocido él. No es que lo esté descubriendo yo, es que el propio Francis, en sede judicial, ha reconocido que puede ser que hayan facturas duplicadas. Francis, ¿cómo se hace para ganar 400.000 euros aquí en Morelia, en una población de 2.500 habitantes? ¿Eh, Francis? Dinos el secreto de facturar 2 millones de euros con tu hermano en la Generalitat. ¿Tienes algo que declarar? El poderoso de los medios de comunicación. Hacemos un reggaetón con alguien que cante en catalán y así que nos financie la Generalitat. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hay que darle al otro lado. Parece que trabajas en medios de comunicación y no entiendes. Estamos con Francis, el hermano de Puig, el presidente, que ha cobrado 400.000 euros en Morelia. ¿Cómo se hace para ganar esos concursos? 2 millones, 1.6 millones de euros en concursos de tu hermano. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para financiarse uno así? Porque yo trabajo en medios de comunicación y nos gustaría facturar lo que facturas tú. ¿Cómo se factura eso? ¿Votando al PSOE? ¿Votando a Puig? ¿Cómo se consigue eso? ¿Eh? Porque para trabajar en medios de comunicación no tienes mucha labia. ¿Tú eres más del negocio o cómo es esto? Cuéntanos, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes secretos? ¿O tiene algo que ver ser el hermanísimo del presidente? ¿Eh? ¿Cómo lo llevas? No, no, no me arrimo, te estoy preguntando. ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar? Solo es eso, es preguntarte esto. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo se hace? Casi dos millones de euros. ¿Cómo se factura eso? ¿Estás llamando a tu hermano? A ver si hay algún contrato. ¿Cómo se hace, Francis? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo consigues? Dame unas declaraciones, hombre. Somos compañeros medios de comunicación. ¿Cómo se hace? Ahí lo tenéis, Francis. El hermano de Puch, del presidente. Trabaja en medios de comunicación. Y ha facturado casi dos millones de euros. Eso es tener mucha suerte, ¿no? Ganar muchos concursos. ¿Eh? ¿Cómo lo haces, Francis? ¿Cómo lo consigues? ¿Eh? ¿Un reggaetón en valenciano? Ahí está. Francis, el hermanísimo. Uy, el hermanísimo y violento hermano del presidente de la generalidad, al rey Midas de la comunicación en Valencia, que nos da un portazo y nada tiene que explicar a los ciudadanos de Valencia que sí pueden votar. Pero votar con vida era una patada en el culo a los corruptos y ladrones del PSOE. Hola. ¿Con quién puedo hablar? Hola. Hola. Tú eres el candidato, ¿no? Disculpa, con nadie no vamos a hablar con vosotros. ¿Cómo se hace para facturar 1.6 millones con la generalidad? ¿Cómo lo conseguís en el PSOE? No, no me molesta, no. Pero tendréis un secreto para ello, ¿no? No. Bueno, venga, 400.000 euros. Bueno, ahí tenéis al candidato del PSOE, que no nos quiere decir cuál es el secreto para facturar 1.6 millones con la generalidad. Mucho nepotismo, ¿no? Tú para justificar ayudas tienes que presentar gastos. Entonces ellos necesitaban presentar muchos gastos. Dentro de esos gastos estaba el alquiler de un local que era efectivamente del padre de los hermanos. Existía el gasto, por ejemplo, del pellet que se utiliza para calentar. Necesitaban hinchar los gastos para con eso justificar las ayudas. Entonces, hasta ahora hay una sentencia que condena a esta empresa y a otras empresas porque formaban parte de un cártel. Un cártel suena muy mal, pero un cártel lo que significa es que varias empresas acuerdan unos precios para con eso ganar concursos públicos, ¿vale? Eso ya no es un caso hipotético. No, no, es que está condenado. Condenado, condenado. ¿Qué casualidad que a una empresa que se le condena por esto, qué casualidad que no se le haya prohibido contratar con la administración? Que parece que sea de sentido común. Oiga, es que yo he hecho trampas. Entonces, si yo he hecho trampas, directamente me tienen que sacar de ese juego, ¿no? Pues a ellos no. Esa es una pata. La segunda pata es la que se está instruyendo actualmente en el juzgado número 4 de Valencia, que es la que hace referencia a las subvenciones públicas del valenciano que hablábamos anteriormente. Y la tercera pata es la de las facturas sin contrato, que esas son las que atañe única y exclusivamente al Ayuntamiento de Morella de momento. Todo pendiente de resolver, pero todo con una pinta... Hombre, aquí lo más lamentable es que a la empresa Comunicaciones de Sports se le paguen todos los meses las facturas y haya empresas de Morella que a lo mejor tienen facturas aún pendientes de pago desde hace 10 años. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.